Rituales El final Durante tres años una retorcida secta ha realizado sacrificios esperando el cuarto año en que por fin se hagan presentes los seres malignos del más allá a los que adoran Por última vez serán testigos de los rituales con los que estas aterradoras personas adoran a violentos entre cada vida Bienvenidos Han decidido entrar a nuestra cabaña de rituales A los que nos ayudan a salir Quizás su corazón, su corazón se ha ofrendado El inicio es ahora ya Rápido 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 ¡No! ¡Suscríbete!